Es un derecho humano básico despedirse de una persona de querida cuando se muere o no. Nuestras primeras películas se estrenaron hace 11 años y hoy estamos en un momento en el que hay ciertos directores que están alcanzando niveles de consagración, hay directores nuevos que vienen con sangre y hambre. En las novelas el policía persigue al asesino hasta el final. No creo que haya otro país en Latinoamérica hoy por hoy que esté haciendo las cosas que Chile está haciendo, que tengan ese impacto, que tengan ese nivel de conversación. Esto tiene que ser una cacería salvaje. Hay ojos puestos en Chile. Hoy día hay una cara global, Chile independiente de que sus obras son muy heterogéneas, tiene una solidez fílmica que la hace un trabajo de mucha, mucha gente. Y eso por un lado es un orgullo y un gran, gran cambio con respecto a cómo fue, por ejemplo, cuando presentamos Machuca en el año 2004. Yo cuando partí produciendo me acuerdo que iba a los festivales, me acuerdo la primera vez que fui a Canes y sentíme una hormiga. Y parte que me siento menos porque sé que voy con un grupo articulado, digamos, bajo el paraguas de Cinema Chile. Pienso que en esa conciencia de la importancia del mercado de lo largo de Cinema Chile, por ejemplo, ha jugado un rol fundamental. Es, de alguna manera, un umbral que ha conectado a los realizadores y a los productores con la industria afuera para que ellos que no tenían esta conciencia o que les costaba hacer ese salto, ha sido un trampolín súper útil y necesario. Y pienso que no es coincidencia lo bien que está performando el cine chileno en el exterior en conjunto con la gestión de Cinema Chile. Creo que Cinema Chile es una casa, digamos, donde están todos invitados y esa casa se va moviendo de país, de mercado a mercado, de festival a festival, estructurando, acogiendo y siendo un paraguas que nos une, donde, que es como cuando juega Chile todos nos ponemos de acuerdo, pasa algo así, digamos, un sentimiento de que a lo que pertenecemos más grande que el proyecto personal. Todo esto lo hemos logrado como país gracias también a los esfuerzos de una marca sectorial como Cinema Chile, que es la encarnación de una iniciativa público y privada en donde, sobre todo, hemos logrado mantener al circuito internacional informado pertinentemente de la oferta renovada, de manera tal que la presencia de nuestra obra esté en forma permanente en los grandes festivales y en los grandes mercados. Hemos entendido también que debemos constituirnos como una plataforma de exportaciones donde nuestro entorno natural son los mercados, como para facilitar la comercialización, abrirle camino a las empresas nuevas y a las empresas que ya tienen un carrete y una experiencia en el circuito internacional. Esta sumatoria de esfuerzos públicos, privados, recursos individuales y colectivos ha hecho que hoy en día estemos donde estemos y que Chile sea un gran país exportador en el ámbito de la industria audiovisual. Una mujer, una mujer fantástica. La award for International Fiction goes to And the whole sky fit in the dead cow's eye, directed by Francisca Alegria. Thank you all. Un gran abrazo para todos. ¡Vía Chile!